nos encontramos en san lorenzo y esta es una de las partes del pueblo de san lorenzo le dicen el sector la marina porque este es el puente de la marina que ya mismo les voy a hablar sobre ese puente pero este río que está aquí es el río grande de loiza que baja del sur hacia el norte hacia el norte de glacia el pueblo de loiza y es allá en loiza donde se ensancha y es un poco más caudaloso por eso se le conoce como el río grande de loiza pero en realidad este río nace en el pueblo de san lorenzo en la montaña santa si van a google van a ver que nace en calle pero no es cierto no sé quién cometió ese error la montaña santa pertenece al pueblo de san lorenzo y es ahí donde nace este río el río baja por todos los barrios de san lorenzo sigue el curso abajo hasta llegar a lo hice y ahora les voy a hablar un poquito sobre este puente este puente es un registro nacional se comenzó a construir en el 1918 es el puente de uno de los puentes más largos de aquella época verdad y que fue construido en cemento en concreto en un puente histórico y de verdad es una pena que el huracán fliona haya tumbado la gran parte del puente que aunque estaba cerrado verdad para conservarlo porque lo querían conservar el huracán fliona nos tumbó el puente o sea es triste en ese puente por ese puente pasábamos nosotros cuando éramos pequeños con nuestros padres pues porque era como un entretenimiento pasar por el puente antiguo y solamente que había un carro pero ese puente en los años 1900 entre los 1922 y 1940 ese puente servía de conexión con el pueblo de san lorenzo y el pueblo de las piedras porque por aquí se cortaba y se conectaba al pueblo de las piedras qué tristeza verlo en el piso pero pues así en la vida parece que el río se trajo todo esa vez de todo lo que está encima del puente entonces maleza y toda esa basura que viene de la que la trae las basuras sino como son pedazos como de de plantas y árboles y bueno este sector la marina de san lorenzo seguimos en sintonía sigan en sintonía voy a seguir mostrándole y voy a hacer un vídeo compuesto nos vemos luego